Música ¿Qué tal amigas y amigos de Living Tanoato? Muy buenas noches, ahorita vamos a disfrutar de esta peregrinación del día 3 en honor al Santo Cristo Milagroso como todos sabemos, este es un día especial donde se puede vivir aún más la fe a la bendita imagen del Santo Cristo Milagroso aquí en Tanoato, Michoacán, México muchas gracias a todos los que están sintonizando esta transmisión en vivo gracias por estar aquí no olviden de dejar su comentario me encanta el me gusta de compartir bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más gracias por su preferencia en Living Tanoato gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Anunciando la peregrinación, como ya vemos, la banda de honor del Santo Cristo Milagroso posteriormente, la guardia de honor del Santo Cristo Milagroso custodiando la imagen peregrina estamos por la calle de Goyado conocida por todos conocida por todos coloquialmente como la calle de las carreras an a la paz de la Guardia de la mano de Championack acu orbite a la gente no logro que nos van a ir a su cooperativa shining a la iglesia que noe y que no es les van a hacer ¡Gracias! 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 El Señor cura que viene aquí con el rezo los monallillos y demás peregrinos de esta calle ¡Gracias! Un bien prudentísima, un bien poderosa, un bien misericordiosa, un bien piel, un bien piel, vengo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría. Gracias a todos los que se están conectando, Aguirre, Rico, Cristina, dice buena tarde, noche Dani, que calle es, por la calle de Goyado, más conocida como la calle de las carreras. Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Centros, Salud de los Relogadores, Salud de los Cristianos. Juan y Joby, que viva el Santo Cristo milagroso, que viva, que viva, así es. También detrás viene la danza de los viejitos de Tanuato, ahorita se las voy a mostrar. Y el de los Vicentes, hay uno de los códigos creados, hay uno de los Cielos creados, hay uno de los Cielos creados, hay uno de los Cielos en el México, inspe regláis y dos hermosos, por el sueño de los Cielos creados,letos cobrados y hemisaurios de bambalas. Según Scott solamente la danza de los Bambalas con el segundo, pero Godba a los Cristianos tendrán el tiempo desde la gente. Según su casa hay una Dostraña Nuestra Cielo, y la什么iz отк Sick God vaya. Seguen el tiempo de Childaces de la Sabiduría se desvada en www.知道 británica del cielo y de los H say이는 déficordios y compromis de las imágenes. Antes de más, me agradezco a todos los pedidos sobre el servicio de Víctor Luis que en la ropa, como somos, en el nombre de Dios, que en el Señor, nos ayude a alcanzar y los abatridos, gracias y promesas de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Díganos, advenimos, que quedas y gracias por todas las familias, que usted, el Señor, la nuestra, por las familias de Danuato, que México y de Mujer, que en todos los hogares haya sido esa publicación, esa alegría y ese amor que tanto va a dar a los hace. Reino de la familia, ruega por nosotros, aquí en casa de Señora nuestra, una paz en Danuato, en México y en el mundo entero. Para que el Señor nos dé un corazón nuevo y hagamos posible esa concorre y esa justicia, esa paz que tanto necesitamos. Reino de la paz, ruega por nosotros, reino de la paz. Mientras recorre su amigo, nunca solo está. Elvira Ricardo, González Calván, que viva el Santo Cristo milagroso, que viva, claro que sí, es un día bien especial para todos los devotos, todos los que somos devotos a la imagen del Santo Cristo milagroso, es un día donde manifestamos aún más nuestra fe y yo creo que todos, todos visitamos al Santo Cristo milagroso en este día tan importante. ¿Por qué el día 3? Porque precisamente es el día en que se celebra su fiesta. Recordemos el 3 de mayo que está muy próximo y esperemos que este año sí podamos vivir las fiestas del Santo Cristo milagroso con sus peregrinaciones. Ver también este bonito recorrido que esperamos año con año, el 2 de mayo. Pero el día de la fiesta es el día 3, 3 de mayo y por eso cada mes así lo vivimos en este día tan especial. Recordando que se aproxima la fiesta. Yo creo que todos estamos muy entusiasmados, emocionados de que este año hay la posibilidad de que podamos vivir tan grande manifestaciones de fe como lo son las peregrinaciones que vienen a visitar al Santo Cristo milagroso de diversos lugares. Desde el 24 de abril al 3 de mayo estamos de fiesta. Nuestras fiestas patronales en Tanuato las esperamos con ansias y este año aún más porque pues tenemos la esperanza de vivirlas como hace años no las vivíamos debido a la pandemia. Esperemos que sí sea primeramente el Santo Cristo milagroso que estemos festejando sus fiestas este 2023. seguimos con los saludos de Juan González saludos para todos desde Ontario California y puro Plaza de Limón ya casi me voy a disfrutar de las fiestas de mi Plaza de Limón que la pases muy bien por aquí Juan en México Alan Ramírez saludos para Alan por aquí está Alan saludotes Alan Ari Ibarra que viva el Santo Cristo milagroso que viva que viva buenas noches buenas noches viva 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 rey en mi corazón en mi casa y en mi patria en mi corazón en mi casa y en mi patria en mi corazón en mi casa y en mi patria así será Santo Cristo milagroso que dame de nosotros perdón nuestros pecados y concedernos una buena salud física mental y espiritual viva el Santo Cristo milagroso viva el Santo Cristo milagroso viva el Santo Cristo milagroso viva 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 fuerte aplauso para Cristo Jesús a nuestra votación del Santo Cristo milagroso que viva mi Cristo que viva mi Rey que impede donde viera a triunfar a triunfar ante su ley que impere todo quiera triunfar ante su ley que impere todo quiera triunfar ante su ley viva Cristo rey todos viva 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 Cristo rey en mi corazón en mi casa y en mi patria en mi corazón en mi casa y en mi patria en mi corazón en mi casa y en mi patria así sea así sea reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz Antonio Pérez Salaniz saludos cordiales desde Guadalajara para todos los hermanos de Tanuato Michoacán que viva el Santo Cristo milagroso y así sea viva viva y viva Aguirre Rico Cristina buenas buenas tarde noche Dani saludos para las familias Rico Reyes de ahí de Tanuato y Magaña Aguirre y Rico Reyes de Vistermosa y que viva el Santo Cristo milagroso y que nos colme de bendiciones para todos que así sea Maribel Rico pronto me estaré frente a mi Santo Cristo milagroso que así sea Ari Ibarra también saludotes Brandon Jair que tal Brandon saludos hola hola José R. Tamayo saludos a la familia Tamayo dueña saludotes Cristina Reyes Santo Cristo milagroso no nos sueltes de tu mano amén Brandon Jair saludos desde el Estado de México saludos Brandon Cristina Reyes ruega por nosotros que así sea Brandon Jair saludos desde Vistermosa Michoacán de Negrete que por ahí acaban de celebrar sus fiestas vamos a entrar por esta puerta para escuchar los este la banda de honor cuando entra la banda de honor se escucha muy bonito pues nos vamos a adelantar a la peregrinación entrando por la puerta lateral obviamente verdad hay que entrar por la puerta principal pero para ver también entrar la peregrinación y ahorita seguimos con los saludos Alanis Israel saludos a toda la gente de Tanoato Juan Mesa Dizola Dani feliz año nuevo que bonita tradición tenemos en nuestro lindo pueblo saludos paisanos desde La Paz Baja California y que vivan también nuestras tradiciones Elías Medel saludos Dani a disfrutar a disfrutar de este 2023 primeramente el Santo Cristo milagroso Ani Covarrubias que tal Ani saludos a mis hermanas cuñados sobrinos hasta Querétaro un saludote para toda la familia hasta Querétaro de parte de Ani Covarrubias que también por aquí nos siguen en Living Tanoato Cristina Reyes gracias Dani por compartir saludos saludos para ustedes buenas noches buenas buenas gracias vamos de este lado parece que ya van a recibir el señor fuera a la peregrinación vamos de este lado a la peregrinación la peregrinación Gracias. Hola, buenas noches. Mientras seguimos por aquí viendo el saludo. Por aquí nos quedamos con Cristina. Y vamos con Brando, Jair, que dice saludos para toda mi familia de Vista Hermosa, Michoacán. Saludotes a toda la gente de Vista Hermosa. En especial a los Aviña, con mucho cariño para los Aviña. En esta visita hoy al Santo Cristo Milagroso. Yo creo que todos estamos muy emocionados. Tenemos la esperanza, ¿verdad?, de vivir este 2023 nuestras fiestas patronales. Después de celebrar la imagen del Santo Cristo Milagroso. De vivir sus peregrinaciones, que son únicas de esta bonita manifestación de fe. Que se hace año con año. Y que tal cual no se ha llevado debido a la pandemia. Recordemos que sí se han hecho los recorridos del Santo Cristo Milagroso. En el 2020, que sí, estoy recordando, eh. Pero sí fue en el 2020, cuando la imagen del Santo Cristo Milagroso, ahora sí que subió a la bóveda del santuario. Y dio la bendición a todo el pueblo y a todos los que estaban conectados. Y de eso ustedes han de recordar ese bonito momento que nos tocó vivir. También tuvimos la fortuna de transmitir en vivo, de ser parte del equipo de transmisiones en vivo aquí del santuario. En ese año 2020. Fue muy emotivo. Recordemos que ese año no se hizo nada aquí en la fiesta. Pero se tenía que hacer algo especial. Y fue así como el Santo Cristo Milagroso dio la bendición al pueblo de Tanuato y a todos los fieles, también a todos los que estaban por ahí conectados. Feliz año. Feliz año. Ahí estamos, ya estamos transmitiendo en vivo. A ver, ponme en... Espérame ahorita, déjenme nomás que ponle la bendición. Ah, todavía. Sí, espérame, ya viene. Sí, espérame, ya viene. Ahorita estamos grabando aquí. Dejen que entre la peregrinación, ahí viene la peregrinación. No, hasta cuándo. Ya viene, mire, para llenar. Es que a mí usted no espera, mire. ¿Para qué? Esperemos que este año ya que hagan la fiesta. Yo voy a estar acuerita. Ahorita voy para allá. Ándale, pues. Ándale, gracias. A mandar, es un deseo bonito a los de... Tal vez. Muy bien. Muy bien. Ahorita vamos para allá. Ándale, pues, allá. Sí, gracias. Así es, y como les comentaba, ¿verdad? Posteriormente, el año 2021, se hizo el recorrido extenso con la imagen del Santo Cristo Milagroso. Recordemos que es la única ocasión que sale la imagen de su nicho. La imagen original del Santo Cristo Milagroso. Las peregrinaciones, este, vemos la imagen peregrina, pero el día 2 es la única ocasión que podemos ver de cerca y pasar por las calles. Este tanuato, la imagen del Santo Cristo Milagroso. Y sí, fue en el 2021 que se hizo un recorrido más extenso, al igual que el 2022. Y esperemos que este 2023 se lleven a cabo las peregrinaciones. Ya son tres años que no se llevan tal cual las peregrinaciones de fiesta del Santo Cristo Milagroso. Lo que viene siendo el 2020, 2021 y 2022. Y primeramente, el Santo Cristo Milagroso, este 2023, celebremos su fiesta. La fiesta patronal. Y seguimos con los saludos. Echuy Hernández, amén. Lupita González, bendiciones Santo Cristo a todos tus hijos de Dallas. Saludotes. Y también Estela Vázquez dice, buenas noches, Dani. Gracias por compartir todas las fiestas de nuestro pueblo tanuato. Buenas noches, feliz año. La pasen muy bien. Gracias. A ver, por aquí nos quedamos con Estela Vázquez. Buenas noches, Dani. Gracias por compartir todas las fiestas de nuestro pueblo tanuato. Saludos, bendiciones para todos desde Colusa, California. Saludotes hasta Colusa, California. Dulce María Campos Cortés, que nos escribe, viva el Santo Cristo. Gracias por tus favores. Pues así es, es un día muy bien especial para venir a agradecer al Santo Cristo milagroso. Eso no significa que los demás días no. Pero en especial, el día 3, vivimos aún más la fe. Y gracias, Dulce, por estar en esta transmisión en vivo. Por aquí ya van a recibir lo que es la prevención. Y también les recuerdo, si ustedes quieren ver la transmisión en vivo, aquí va Lupita. Que ya está al pendiente para transmitir desde la página oficial del Santuario del Santo Cristo milagroso, Tano Atomés. Ustedes pueden seguir la transmisión en vivo de la misa desde la página del Santuario. Y el Señor Coro está recibiendo a los peregrinos de este día. Ahorita va a entrar la banda de honor que nos enchina la piel. Y el Señor Coro está recibiendo a los peregrinos de este día. Y el Señor Coro está recibiendo a los peregrinos de este día. Y el Señor Coro está recibiendo a los peregrinos de este día. Y el Señor Coro está recibiendo a los peregrinos de este día. Gracias. 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 Así es como se vivió esta primer peregrinación del 2023 en honor al Santo Cristo Milagroso. Les recuerdo, si ustedes quieren ver la transmisión en vivo de la misa, pueden ir a la página oficial, al Facebook oficial, Santuario del Santo Cristo Milagroso Tanuato Mich. Saludos, saludos Dani. Saludos a todos los que nos acompañaron en vivo en vivo en la casa. Saludos a todos los que nos acompañaron en la transmisión. En vivo. Saludos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo. José Luis Hurtado Rodríguez Buenas tardes Dani, feliz año nuevo Que Dios te bendiga siempre Que sigas transmitiendo Saludos desde La Paz, Baja California Sur, muchas gracias Por los saluditos Estela Vázquez dice Santo Cristo milagroso, mándanos tus bendiciones Para todos tus hijos ausentes Gracias por cuidar A todas las familias que estamos Fuera de nuestro pueblo hermoso Saludotes Estela Vázquez también que dice Viva, viva José Luis Hurtado Rodríguez Que viva mi Santo Cristo milagroso Viva, viva y viva Leticia Félix, gracias Dani, gracias a ustedes Gracias a ustedes por haber sintonizado Esa transmisión en vivo Y nuevamente les recuerdo Si desean ver La transmisión en vivo De la misa de este día 3 Pueden ir a la página Al Facebook oficial Santuario del Santo Cristo milagroso Tanuato mis Puro living Tanuato Gracias Muchas gracias a ustedes Dice José Alcántar Saludos Dani Aquí un poco tarde Pero presente Pero llegando Al ratito nos vemos En unos minutitos más nos vemos Para dar una vuelta por aquí a la plaza Adiós Hola, hola Adiós Buenas noches Lupita González Que viva mi pueblo Mi Santo Padre Cristina Reyes Gracias, gracias a ustedes Me despido de esta transmisión en vivo Gracias por haberme acompañado Queda la invitación Si quieren ver la misa totalmente en vivo Los invito a que vayan al Facebook Del Santuario del Santo Cristo milagroso Tanuato mis Oficial Creo que es algo así Por ahí la buscan Y ya lo ven Gracias a todos Hey Beatriz Díaz Saludos Dani Tarde pero seguro Saludos desde Peoria Saludotes Eh Beatriz Nos vemos en la transmisión en vivo Más al ratito Por aquí en la plaza Los espero el ratito Para dar una vuelta por aquí en la plaza De Tanuato Así que muchas gracias por todo Y esa lluvia de corazones Ahí va Ahí va Ahí va Los lluvias de corazones Sí, hola, hola ¿Sabes dónde se ponen los tacos de los quinagros? Ahí voy, ahí voy Ahí estamos Nos vemos en el ratito amigas y amigos Saludotes